Yeah, en Big Mafia, donde se enferma Krim, yeah, Laya Records Circo, su política lo es, pues todo marcha al revés Mientras se llenan la boca en decir que aquí todo está bien Circo, su política lo es, pues todo marcha al revés Mientras se llenan la boca en decir que aquí todo está bien Y así ya, veo mucha, mucha más pobreza Y parece que al Estado un carajo le interesa Por culpa de políticos hay un Estado crítico Y luego te preguntan a por qué no hay link Yo les pregunto, ¿por qué a su casa siempre le han de mentir? ¿Por qué la corrupción no se irá de mi país? Y es que aún no entiendo, ¿por qué es que mi pueblo de hambre se está muriendo? No, no, no comprendo, ¿acaso las penurias no estaban descendiendo? No, son puras mentiras lo que no se está diciendo Te voy a dar un consejo si quieres ser congresista Aprende a adaptar, sumar, dividir, multiplicar Y así verás todo lo que tú te puedes robar Dejando a papillas sin comer, pero te repalará Y ahora lo que sea por plata poder ganar Circo, su política lo es, pues todo marcha al revés Mientras se llenan la boca en decir que aquí todo está bien Circo, su política lo es, pues todo marcha al revés Mientras se llenan la boca en decir que aquí todo está bien El timorí es igual a Montesinos Montesinos es igual a ladrones y asesinos Como ya están que es igual a Antauro Antauro es igual a que te apunten con la Tauro Con la plaza baila el mono, por eso juran por ella Un congreso alcohólico repleto de botellas de whisky Y el parlamento está lleno de ratas y chimpancés Que no le importa el Perú ni tres caseros Circo, su política lo es, pues todo marcha al revés Mientras se llenan la boca en decir que aquí todo está bien Circo, su política lo es, pues todo marcha al revés Mientras se llenan la boca en decir que aquí todo está bien Esta política es un circo, a conveniencia pa' quien quiere siempre más Sin dudar, tratarán de aparentar con la intención La misión de poderte engañar Su codicia destila malicia Escondiendo una mente que por mono ni se desquicia Y se envicia con el poder en su mano Sin importarle que se mueran sus hermanos No, su política es un circo, yo, es verdad peruan Playa recho, mentes enfermas, sí, yo Trafico y sitio urbano, mbmafia, yo, yo, hueva discesión Chau, chau, chau